qué tal gente bienvenidos a un nuevo software sin plantlos en el cuarto no tenemos un vídeo sobre la nueva bestia demoníaca en el cuerpo no voy a mostrarles cómo pasar el primero y el segundo piso y pues bueno como pueden ver ya me pude pasar los tres pisos vale que bueno el tercer piso la verdad que si costó bastante habrá sobre todo el tiempo vale sobre todo el tiempo porque cada arranque cada arranque intentaba de este boss te gastaba como unos 15 minutos la verdad y perfectamente podías perder en no sé en la tercera fase vale perfectamente podías perder en tercera fase porque es bastante molesto sinceramente pero el primero y el segundo es solamente saber el cluquito la verdad es solamente saber el cluquito saber cómo moverlo sinceramente porque bueno este boss puede ser afectado por tres desventajas vale las demás desventajas es inmune vale pero puede ser afectado por tres desventajas la hemorragia el veneno y la conmoción esas tres puede ser perfectamente afectado con lo cual vamos a llevar el equipo de meliadas rey demonio kim verde merlin granaro y del elizabeth de roja de acuerdo el equipo que la mayoría lleva bueno lo que prácticamente todo lo que intenta pasar era tantos que van a llevar sí o sí y dirás pero porque lo llevan porque un poco que llevan este equipo y más bien porque llevan aquí en verde y porque llevan a merlin granaro que merlin granaro de por sí lo ves claramente y dices no sirve de nada es verdad pero la llevamos por la simple razón ya que kim verde con su primera carta da veneno una de las desventajas que puede ser si o si afectado este boss de acuerdo su segunda carta no hace ningún defecto es verdad pero añadiendo su reikia inmediatamente al atacar con una carta en área vas a provocar hemorragia al enemigo así que tengan en consideración eso vale y también su última y también cuenta pero el team es un poquito más útil que merlin granaro por el tema de su pasiva que nos aumenta estadísticas básicas al llevar a pecados capitales de atributo azul atributo verde o atributo rojo vale en este caso nos puede aumentar hasta un 24 por ciento así que tengan en consideración eso vale que el king si sube bastante la verdad su pasiva su pasiva apoya mucho el equipo la verdad y pues bueno llevaremos a merlin randall pues sencillamente porque bueno su primera carta da conmoción vale con lo cual son unas de las tres desventajas que si o si puede ser afectado el boss de acuerdo su segunda carta no hace nada vale esta segunda carta no hace daño solamente pone desventajas pero el boss es automáticamente inmunes a estas vales es si puede ser afectado por estas pero es inmune totalmente a estas a estas cartitas de por así que tengan que tengan en consideración eso vale que esta carta es totalmente inútil vale no hace nada de cuarto su última es cd6 no importa mucho será sinceramente su pasiva se supone que si el enemigo tiene conmoción aumenta un 20 por ciento el daño el daño que recibe con lo cual bueno en esa parte apoya un poco el equipo porque bueno si bueno podemos conmoción y atacamos con meliodas vamos a atacar un 20 por ciento más pero solamente es un 20 por ciento tampoco tampoco digamos que es muchísimo la verdad y su rica solamente reduce vida máxima o sea bueno un 100% que de por sí no reduce mucho la verdad y bueno vale vamos a explicar el equipamiento que llevan estos personajes de acuerdo en primer lugar vamos a ir con meliodas rey demonio que están 4 es 6 aquí tanto en el piso 1 y el piso 2 no es tan importante sus dupes de acuerdo no es tan importante con tener uno de 6 o 12 6 ya más más que sobrado sinceramente obviamente en este voz tienes que irte bien preparado vale conjunto no importa mucho pero armas en este voz se importan vale porque el daño vas a necesitar los hijos y vale el tema de complemento bueno con los complementos que han regalado que fueron cuatro en total así que lo que mayormente ya la tienes full completo de pelo sinceramente equipamiento lo llevaremos con ataque de daño crítico vale y en tema de kim verde lo llevaremos con vida y defensa atlítica aquí recomiendo sinceramente porque bueno así lo tengo ahorita mismo equipado pero yo recomiendo que aquí sea vida equipamiento de vida 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 y aquí defensa crítica vale con full defensa crítica en la parte de en la parte de azul estadísticas vale lo recomiendo así vale en este caso no puedo llevarlo así porque si quisiera llevarlo así tendría que hacer una pieza de ur más o sea en total dos la verdad en total dos tendría que hacer por la parte de la vida y por la parte de la defensa crítica o sea tendría que hacer dos vale así que serían muchos gastos serían muchos gastos de materiales de acuerdo pero bueno sinceramente más recomendable que aquí sea vida 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 y defensa crítica en la parte del medio con full defensa crítica vale con full defensa crítica en la parte de de la sub estadística última y 46 o con obviamente con sur con su rica tema de tema de skins este full conjunto furar más y full complemento de acuerdo para que aguante muchísimo más el king verde de acuerdo berlin rando rock también lleva el mismo equipamiento vida y defensa crítica pero como dije anteriormente vida 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 defensa crítica con full defensa crítica en la parte del medio de acuerdo así que nada última serie 6 que esta última no importa vale porque no hace nada de daño de acuerdo o sea cd6 pega muy poco imagínense una de 6 la verdad que ni siquiera se nota la diferencia de acuerdo y si que se nota el tema de skins full full skin el tema de full armas y full complemento de acuerdo para que aguante muchísimo más aunque bueno de por sí merlín rando rock con las otras merlín ya tiene demasiados pelos la verdad para maxi así que tengan en consideración eso y pues bueno elisabeth con vida y defensa crítica como dije anteriormente full defensa crítica en la parte de medio más recomendable sinceramente más recomendable y pues bueno aquí en la parte de la derecha vamos en vez de vida vamos a llevarla con tasa de recuperación vale en el tema de las sud estadísticas para que para que si elisabeth tenga menos vida de de los tres personajes de acá de los tres personajes para que así el voz sí o sí ataque a elisabeth aunque hay unas veces que atacan a diane o a merlin pero bueno eso son pocas ocasiones vale mayormente sí o sí ataca a elisabeth para que es lo que queremos de acuerdo que lo que queremos ya que elisabeth será la que tanque muchos golpes la verdad así que nada la llevaremos con este equipamiento y la tenemos 6 de 6 sinceramente de este voz los dupes más importantes de estos cuatro el dupe más importante son de elisabeth es elisabeth el dupe de meliadas no lo veo tan importante sinceramente dupe de kit no importan dupe de merlin no importa porque no pega nada estas cosas y no hace ningún efecto pero dupes de elisabeth sí se importan la verdad con una última 12 6 es lo que sí se puede pasar el piso 2 pero ya a partir del piso 3 te va a faltar daño te va a faltar daño así que ahí sí una última bien dupeada sería buenísimo la verdad así que ahí tengan en consideración eso vale que una última bien subida elisabeth importa demasiado porque carrera carrera así como no última 6 6 conjunto full skins que bueno es muy fácil tener full conjunto ya que tienen muchísimas skins el tema de arma full y también complemento también full vale y tema de artefacto vamos a llevar artefacto del ciervo que aumenta un 10% las escas básicas de los aliados con lo cual está bastante bien y además nos hace inmune al tema de la congelación pero este voz no congela así que no importa vale así que nada ahora sí pasamos con el tema de la demostración muy bien somos aquí con la demostración de cómo pasa el piso 1 de ratatos que ahora día mejor dicho también mucha gente dice la rata también algunos que le escuché decir eso pero bueno el voz trata todos que era así que nada vamos a ir con el primer piso que con el primer piso es solamente como dije como dije anteriormente saber el truco o bueno en primer lugar nos meterá el tema de impedir el momento de última y si también nos meterá un deshabitar ofensivo pero igualmente aquí solamente haremos atacamos con una carta de berlín de conmoción atacamos una cartita inútil que no sirve para nada y simplemente simplemente movemos dos cartas de él y tengan en consideración esto vale si tú tiras una carta de conmoción al voz inmediatamente se va a mover en la parte de la izquierda si tú tiras una carta de hemorragia se va a mover a la parte de la derecha y si tiras una carta de veneno se va a mover en la parte del medio vale acá acá en esta fase uno tienes que mover los sí o sí a cada lado para que porque si no lo ves es si no se mueve ahorita mismo el boss inmediatamente nos pondrá de nuevo ese de bufo que nos puso al primer turno de acuerdo así que tengan en consideración eso que sí o sí tienes que moverlo vale sí o sí tienes como la derecha a la izquierda al medio en este caso vamos a tirar una carta de moraje que se van a ver ahorita mismo que se va a mover en la parte de la derecha vale vale se entra ese árbol y para aparece en la parte de la derecha porque tiramos justamente una carta de hemorragia de acuerdo así que tengan tengan en cuenta eso porque si no hacen eso les va a ponerse de bufo vale y ese de bufo no sí que se puede limpiar así que tengan un poquito de cuidado vale hay la verdad no comento el tema de las cartas porque las cartas no son tan importantes sinceramente este de bufo de por aquí ese de bufo es corrosión es literalmente corrosión vale porque te quita la vida al final de turno vale en base al 5 por ciento de la vida máxima es corrosión vale solamente con diferente nombre vale y la última y simplemente aturde a un enemigo de acuerdo así que nada acá atacaremos con meliodas atacaremos con una cachita inútil y aquí atacamos con una carta de veneno con lo cual la carta de veneno la carta de ventaja de veneno para moverlo en la parte del medio aquí no recuerdo si lo mato la verdad y como pueden ver el boss el boss tira emoticonos la verdad eso sí me parece curioso la verdad muy buena la verdad esa parte de que tiene emoticonos pero bueno aquí tenemos una carta de veneno con lo cual se va entra y vuelve al medio vale recuerden conmoción en la parte izquierda en moraje en la parte derecha y veneno en la parte del medio de acuerdo solamente eso así que nada es lo que voy a adelantar esta cosita un poquito vale porque si no se tarda pero igualmente aquí ya está prácticamente muerto aquí simplemente es ahora tus cartas ahora sí o sí las cartas más importantes de este boss tanto en el piso 1 piso 2 y piso 3 son las cartas de conmoción hemorragia y veneno de acuerdo son las más importantes sí o sí vale son las que van a ayudarte demasiado de acuerdo así que no las gasten porque si no las gasten porque si las cartas de meliodas te van a seguir te van a seguir sí o sí al final vale pero las cartas del del king o de marlin cuestan bastante que salgan no sé por qué pero bueno así está re en eje de este juego la verdad así que nada fase 2 en esta fase 2 nos mete reducción de estadísticas aquí cometí un error y es que no le moví o sea no tiene ninguna carta de hemorragia conmoción o veneno de acuerdo no tiene ninguna con lo cual el boss no se movió y aparte tengo tengan en consideración esto si tú atacas bueno es esta parte vale si tú atacas a los cloncos en esta fase inmediatamente se pondrá el beneficio del poder de la bestia y si este bufeo llega a 6 automáticamente se va a aumentar las estadísticas ofensivas y como evitamos esto bueno simplemente recordemos que elizabeth y quita las ventajas así que simplemente atacamos en área y le quitamos las cuatro ventajas así que la carta de ataque de él y va a ser muy buena en esta ocasión vale así que tengan consideración con consideración de esto vale aquí simplemente se ataca aquí la verdad que no importa los ataques porque no hacen tanto daño sinceramente aquí me mete de bufo porque no le he movido vale hay que moverlo de acuerdo aquí comete un error vale debía haber tirado una carta de moragia o conmoción o veneno pero no lo hice así que nada que simplemente tiramos una cartita de moragia que bueno la última y quien tenga tengan en cuenta que es en área con lo cual si aplica la moragia vale si aplica aquí simplemente nos movíamos con elizabeth cargamos nuestra última y atacamos a la ardilla esa y no provocamos ningún poder de la bestia porque porque solamente provoca si tú atacas a los troncos y bueno se murió por el tema del abismo de acuerdo y si no se murió por el tema del abismo lo mató lo atacamos perfectamente con otra cartita vale aquí tiene reducción de daño y como quitamos esa reducción de daño simplemente moviéndolo primero en la parte de izquierda parte derecha y parte de medio primero simplemente tiramos una carta de conmoción de berlín y nada más simplemente nada más tiro cartas totalmente inútiles que esa segunda cartita por ahí no como dije anteriormente no hace nada así que simplemente la tiramos porque si no hacemos nada más tiramos una carta de conmoción se mueve a la parte de la izquierda de por si ya se quita la opción de daño tiene una carta de tiene un bufeo de evasión que si tú tiras una habilidad a distancia lo va a evitar pero no evita las habilidades que son de king vale la habilidad de king lo que sabría de cuerpo no sé si lo que sabría de cuerpo es una habilidad distanciar cosa que no le evita de acuerdo mientras que si tú tirarás por ejemplo una carta en área de meli ahí si lo evita vale lo esquiva vale así que tengan en cuenta eso aquí simplemente cargamos último y atacamos con kit pero vamos a provocar hemorragia con lo cual se va a volver a la parte derecha así que ahí le quitamos la opción de año de por sí y bueno tiene otro bufeo que esquiva ataques de cuerpo a cuerpo vale pero lo que los ataques de king no los evita de acuerdo así que tengan en consideración eso simplemente conmoción luego siguiente turno hemorragia luego al siguiente turno ya tiramos una carta de veneno vale es cierto que ahorita mismo vamos a tirar una carta de moragia pero solamente le podemos meter un de bufo así que inmediatamente al momento que le pongamos el veneno se va a ir la hemorragia y va a ponerse el veneno en el boss de acuerdo así que no se preocupen por eso de acuerdo acá simplemente lo tiramos se reemplaza y cargamos tenemos la última y bueno el boss se va a la parte del medio vale y ahí se va por completo su reducción de daño con lo cual acá si podemos ir con todo en los siguientes tres turnos no hicimos nada simplemente estuvimos aguantando mientras estamos metiendo full de bufo pero ahora sí podemos atacar con nuestras cartas del medio o con cualquier carta fuerte que tengas por ahí de acuerdo así que aquí igualmente sigan moviéndolo sigamos viendo la parte de izquierda o parte derecha sigan haciéndolo de acuerdo sigan haciéndolo no no paren de hacerlo porque si no va a joder bastante la verdad como dije anteriormente aquí tienes que moverlo así que nada que atacamos con meliodas no lo matamos pero bueno metemos conmoción por lo tanto se mueve a la parte de izquierda y bueno simplemente aquí ya tenemos que matar sí o sí lo malo es que no tengo ninguna carta buena para matarlo así que habrá que esperar vale habrá que esperar acá no sigue atacando con esas cartas de con bueno como decirlo corrosión no más los tiene otro nombre intoxicación alimentaria es lo que se llama lo que sí recuerdo que se llama pero bueno aquí por ejemplo van a ver que atacar con una habilidad a distancia y lo va a esquivar de acuerdo para que así se eviten de tirar una carta dorada que vale que una grande piso 1 lo tiré una carta dorada y lo esquivó ahí la cagué en cierta parte pero bueno lo que hay acá atacamos con la carta de hemorragia no se mueve a la parte derecha porque porque el clonco se podría decir que lo matamos o sea es un clonco no creo que se pueda matar pero bueno la cosa que lo matamos y no se puede mover a la parte derecha porque está muerto de acuerdo así que es así que simplemente lo tocó moverse en medio no le tocó otra cosa así que nada aquí simplemente atacamos y ya lo matamos como dije anteriormente aquí es saber el clonco simplemente saber el clonco simplemente saber dónde tienes que moverlo y ya estaría así fácilmente lo pasarías porque la verdad es que la última email y no ayudó bastante simplemente con cartas normales pudiste pasarlo simplemente así vale así que nada ahora sí pasamos al piso 2 muy bien con la demostración de cómo pasa el piso 2 con este equipo de por aquí con medidas ray demonio king verde merlin randall y elisabeth y bueno si se preguntan qué pasa con los otros minutos de tres minutos ahí restante pues bueno es un intento que me falló vale simplemente eso vale así que nada vamos a la play y bueno vamos a ver qué haremos en este maravilloso piso 2 vale en primer lugar de por sí al acero el cargo que cometí demasiados errores sinceramente sinceramente en esta rama de acuerdo porque porque en ese turno es mejor tirar una carta de enmienamiento porque porque aquí aplica lo mismo que en el piso 1 veneno lo pones en la parte del medio conmoción en la parte de por sí en la izquierda y hemorragia en la parte derecha como mi última carta vamos a retroceder un poquito vale como mi última carta fue hemorragia por lo tanto se mueve a la parte de la derecha vale pero la gracia es que se mueva a la parte de medio o sea que solamente se quede en la parte de medio de acuerdo y aquí otra cuestión vale aquí y aquí de por si te mente full corrupción es vale sí que es intoxicación alimentaria pero líder corrupción es porque al final es lo mismo de acuerdo es el mismo de bufo de por sí vale pero la cosa es que si te aplicas 5 corrupción es automáticamente te mete una corrupción gris vale con lo cual te lo puedes limpiar si se puede limpiar por ejemplo si pasas a la fase 2 esa corrupción desaparece de acuerdo pero aquí es muy importante de que tú elisabeth no tenga cinco corrupciones porque porque si no el bosque te va a atacar con esta carta roja y esta carta roja si tus aliados sin ninguno de tus aliados tiene intoxicación o corrupción automáticamente te va a meter tres corrupciones a todos los aliados de acuerdo así que tienen ten en cuenta eso o sea que elisabeth solamente tengo una corrupción y hoy o yo que sé es más que suficiente para que el bosque con la carta roja esta no te meta corrupción triple corrupción 3 sé que esa corrupción 3 no te la puedes quitar solamente te la puedes quitar si faseas pero claro son tres corrupciones durante varios turnos así que va a doler bastante va a doler bastante sinceramente así que nada que haremos en este punto simplemente tiramos una carta de veneno por ejemplo ahorita mismo lo tiré aquí por ejemplo mate al tronco verde aquí es muy importante matar a ambos troncos para que si se le vaya su efecto de inmortalidad vale como pueden ver aquí tiene efecto de inmortalidad vale y bueno como le dimos el efecto de veneno se bueno se fue la parte de medio de acuerdo así que nada aquí nos atacó con una cartita en área acá simplemente atacaremos a full al tronco azul este tronquito de la derecha vale para que así se muera y así se le vaya su inmortalidad y así pues no podamos matarlo de acuerdo porque si no no podremos de acuerdo así que nada aquí simplemente atacamos con una cartita en área atacamos con full carta totalmente inútil acá de por sí si le soy sincero las cartas de veneno de quien son muy útiles y demasiado útiles la verdad las cartas de veneno de quien son muy útiles aquí pero bueno acá seguimos siendo corrupción de elisabeth acá nos ataca al voz a la berlín de por si él como dije anteriormente atacan aleatoriamente la verdad y como pueden ver nos metió cinco corrupciones y automáticamente se me dio una corrupción inglés vale así que bueno tengan en cuenta eso que igualmente van a ver que se va a las que se va a la siguiente fase de acuerdo pero bueno acá estaba viendo como pueden ver tuve full carta de merlín totalmente inútil porque esa carta no sirve para nada pero bueno es lo que hay aquí lo matamos perfectamente nos bufiamos y bueno simplemente me meto me meto una corrupción que duele bastante pero bueno ya se ya se fue automáticamente con lo cual viene genial acá simplemente ataque con todo acá perfectamente pues acá por ejemplo en el siguiente turno por más que daño que le hagas y le haces un gran daño o si le haces nada el boss automáticamente se va a esconder en este momento sería un buen momento para matar a ambos troncos tanto el tronco verde tanto tronco azul vale porque porque bueno así se le va su efecto de inmortalidad vale inmortalidad de acuerdo así aquí simplemente ataque furinario de acuerdo y simplemente me cubre con el ise como pueden ver se escondió vale acá perfectamente ya está muerto el tronco verde tronco azul pero bueno como tiene efecto de inmortalidad pues bueno tengan en cuenta eso acá cometí un error o de acuerdo acá se tiene que mover a la parte del medio al bus vale para así matarlo que lo que pasa que me gaste la carta de veneno con lo cual el boss perfectamente puede aparecer en la parte de izquierda en la parte de derecha o la parte del medio vale por ejemplo yo le metí una carta de veneno pero van a van a ver que aparece en la parte de la derecha de acuerdo bueno diré parte de la izquierda así que bueno no importa el ebufo eso sí igual siempre deben guardar las cartas de veneno es muy importante en este caso me tocó otra carta de veneno y por suerte por suerte me tocó otra carta de veneno para así mover la parte de izquierda así que nada el tronco verde se murió así que no importa acá simplemente atacamos con ki para mover a la parte del medio lo atacaremos un poquito para que se le vaya un poquito de vida de la verdad porque no simplemente eso y aquí simplemente nos curamos con el isabel aquí simplemente es atacar vale carta de veneno se mueve a la parte de medio atacamos con meliadas nos curamos purificamos y ya estaría se va a la parte de medio y ahora sí podemos matar al tronco azul para que si se le vaya su inmortalidad de acuerdo así de simple no se preocupen por el tema de las cartas la verdad es que las cartas nunca 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 las vi sinceramente nunca me importó tanto a las cartas que tenía el boss porque de por sí se veía que no pegaba tanto lo que más jodían en las corrosiones en la tercera fase se importan un poco las cartas la verdad bueno tercera fase diré tercer piso ahí se importa demasiado las cartas porque ahí sí que creo que tiene carta de punciones y si te mete crítico te mete un crítico bien fuerte así que hay que tener un poco de cuidado pero bueno como estos episodios pues bueno no tiene nada que ver el piso 3 de acuerdo matamos al tronco azul ya está se fuera fuerte inmortalidad y ya estaría vale aquí igualmente más de lo mismo vale acá simplemente mantenlo en la parte del medio como lo mantenemos simplemente con las cartas de veneno cartas de veneno los cuales yo no tengo porque me las gasté como dije anteriormente cometía demasiados errores sinceramente cometía demasiados fallos en esta ram vale fallos los cuales ustedes no tienen que hacer obviamente vale pero bueno simplemente recargo esta parte vale que aquí por ejemplo metí conmoción por lo tanto se fue la parte de la izquierda acá no tienen ninguna carta de veneno así que no pueden no podíamos ver a la parte del medio así que lo que hay aquí simplemente atacar con full cartita que es obviamente sin útil porque no me tocó buena carta sinceramente pero bueno que se le va a hacer y aquí simplemente gastamos cartitas de merlin de acuerdo atacamos con merlin atacamos con esa carta que no hace nada de daño atacamos con una carta de meliadas y algo que olvidé recargar vale el boss tiene una pasiva la cual es que si le quitas más el 30 por ciento o sea tres barras rojas o sea esta esta y esta esos estos un 30 por ciento si le quitas más de eso automáticamente se va a curar toda la vida y se va a aumentar lo que está un 5 por ciento todas las estadísticas de acuerdo la cosa es que no le tienes que bajar el 30 por ciento vale aquí tienes que calcular tienes que calcular de acuerdo tengan en cuenta eso tienes que calcular muy bien pero bueno acá simplemente es calcular vale recuerden si fallan si fallas simplemente cierren el juego y vuelvan a entrar vale que si funciona si funciona si funciona este voz ardia si funciona yo por un momento pensé que no funcionaría pero si tiene sitio que funcionara porque no funcionaría en primer lugar porque no así que tengan en cuenta eso que si fallan en eso simplemente cierren el juego y vuelvan a entrar ya está literalmente con el bus que todo el mundo utiliza de por sí es más cuando yo intenté pasar otra vez el piso bueno no tuvo que hacer eso obviamente porque falla obviamente pero bueno aquí simplemente atacamos con una carta de veneno vale nos curamos con elisabeth vale perfecto cargamos última y atacamos con una última y ahora sí se va a mover en la parte del medio y aquí creo que en este punto se esconde verdad bueno hay un punto en el cual se esconde este voz hay un punto que está aquí también se esconde aquí también se esconde acá por ejemplo merlín está prácticamente muerto yo pensé que iba a valer pija sinceramente pensé que iba a valer pija pero aparentemente no ven acá el clonco verde todavía seguía vivo así que tenía que si o si matarlo tenía que si o si matarlo con todo así que aquí nos curamos un poquito con elisabeth atacamos al clonco verde no lo matamos por mala suerte pero lo matamos con la última 4 de 6 ya les digo que con una carta de meliadas fácilmente lo matas pero bueno acá simplemente me curó un poquito de vida el voz se esconde se quedó a un 30 por ciento a las justas como puede ver un poquito más de daño y lo más y lo mataba bueno no lo mataba sino que le activaba su pasiva y ahí se me acaba por completo tengo en cuenta que el voz como siempre solamente le puedes bajar un 33 por ciento la vida máxima lo típico va a ver como siempre de acuerdo ya que simplemente decidió atacar con una carta dorada de meliadas y ya lo matamos de acuerdo acá simplemente sinceramente en el piso 2 solamente es tener carta de veneno y matar a ambos troncos y ya estaría de acuerdo no es tan complicado la primera fase jugó un poco por el tema de las corrosiones porque si no tienes ninguna corrosión te mete tres corrosiones tres que esas si puede molestar demasiado así que la gente este ha sido el vídeo de la guía del piso uno piso dos si le gustó yo de una y suscríbete que apoya muchísimo al canal y nada hablamos